¡Buenas tardes pasión! ¡Ahora sí! Todos los solteros con las manos bien arriba, quiero ver ¡Asá de! Que sigan las jodas, las manos en el aire Todos los solteros, los solteros de este baile Todos los solteros, los solteros de este baile De este baile Que sigan las jodas, las manos en el aire Todos los solteros, los solteros de este baile Todos los solteros, los solteros de este baile ¡A bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Jubia! 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 ¡El mutiché! Y me amanezco Me voy de joda esta mañana no amanezco A cualquier hora me voy de joda Por una ventana negra Por mis señoras Por la ventana negra por mis señoras ¡Jubia joda! Mi nieto con soda Esta es la canción que se puso de moda Mi nieto con soda Dale para abajo y meneala Toda Toda Dale para abajo y meneala Toda Toda Que se pudra el que Soda las manos arriba El que no hace palma Es un gordo de las palmas Arriba, arriba ¡A bailar mío! Toma ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo de ser ¿Qué pasó? Vamos a cantar todos Si tu novia no te deja salir Si tu novia se enojo ¿Cómo dicen? Que se pudra ¿Qué pasó? Que se pudra ¿Cómo dicen? Todos los solteros Vamos con las palmas arriba ¡Saluditos para M. Funciones! ¡Para Rita! ¡Date! Tengo de ser Para la figura de Cristobal Para el nuevo Con el Seba Mendoza ¡Bailo hacia arriba! A los amigos de medio naranja también ¿Cómo dicen? Ya vi toda la noche Me voy a bailar Con mis tres amigas Se va de controlar Una baila cumbia La otra reggaeton Y las descocadas de mi grupo No baila como Shakira Como Shakira Baila como Shakira ¡Eh! Y no baila como Shakira Como Shakira Baila como Shakira Baila como Shakira ¡Las descocadas! Y baila como Shakira 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 ¡Dale! Y baila como Shakira 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 ¡Dale! Con las palmas arriba Con las palmas arriba ¡Quiero escuchar bien fuerte! ¡El grito de los que nunca se van a casar! ¡Besos! Feliz cumpleaños para los hermanos Sosa Para las descocadas vemos ahí atrás Feliz cumpleaños para Luna Me arrancó ¡Escuchá! Todos los saltinos con las palmas arriba ¡Para Lucas Brandon! ¡Aguien! ¿Quién es? ¡Espotice! ¡Logio! Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio De la pista en la barra ¡Logio! ¡Que, que, que! Todos hacemos palmas ¡Para vos, Isaac! Pinto la joda, no nos parece Ni la lluvia a la noche ¡Te llamo! ¡Vamos a todo, dale! Una mano por ahí La otra por ahí ¡Dale que sobo! ¡Dale que sobo! ¡Que! ¡Dale que sobo! Dale queso vos, dale queso vos, dale queso vos, dale queso vos, dale queso vos Palmas arriba, con las palmas arriba Y se sigue bailando, ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venés un plato para la pelas, eh! ¡Ahí va! ¡Hoy estamos! ¡Muy 15, 9 de julio! ¡Ahora vos, Michael! ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A dónde están los aplausos? ¡Bien fuerte! ¡Ahí están los aplausos para Emu DJ!